¿Cómo conocerte completamente a ti mismo? Solo tienes que ser presentado, eso es todo. ¿Estás prestando demasiada atención a todo lo que te rodea? No suficiente atención a este. Pero la calidad de tu vida está esencialmente determinada por cómo llevas a este, ¿sí o no? Este momento, ¿qué tipo de ropa estás usando? ¿Qué tipo de auto estacionaste afuera? ¿En qué tipo de casa vives? No determina la calidad de tu vida. En este momento, ¿qué tan alegre estás sintiéndote dentro de ti mismo? Determina la calidad de tu vida, ¿no es así? No se ha hecho nada al respecto. Crees que sucederá en consecuencia y estás estableciendo metas imposibles para tu felicidad. Si tengo que ser feliz, mi esposa debe ser así, mi esposo debe ser así, mis hijos deberían ser así, el mundo debería volverse de otra manera. Bueno, estas son condiciones imposibles que estás estableciendo para tu felicidad y tranquilidad. Ahora que te has comprometido con la paz, la razón que estoy diciendo que te comprometiste a la paz es porque muchas personas han renunciado a sus aspiraciones de estar estático o dichoso. Si solo soy pacífico, es suficiente. Incluso los llamados líderes espirituales están diciendo que la paz es la meta más alta en tu vida. La paz no es la meta más alta en tu vida. Si quieres disfrutar de tu almuerzo hoy, debes estar en paz. ¿Sí o no? Si ni siquiera tienes paz, no hay nada en tu vida que puedas hacer de una manera que valga la pena. Estar lleno de paz esencialmente significa esto, que no estás alborotando tu mente. Estar lleno de paz significa que tu sistema está tranquilo. Tú sabes cómo conducir tu mente. Tú sabes cómo conducir tus emociones, tu cuerpo y tus energías. Estás lleno de paz. No es una tecnología de cohetes. Es la cosa más básica. Tú tienes un perro en casa. Le das su comida. Él se sienta en paz. Tal vez no estático, pero en paz. Muchas veces están extasiados también. ¿Sí? Si tu perro puede sentarse pacíficamente, ah, él no tiene que administrar mi industria. Ese no es el punto. Él tiene sus propios asuntos sucediendo. ¿Ves? No tiene nada que ver con la actividad externa que estás haciendo. Tiene algo que ver con los sistemas internos en cuanto a cómo están funcionando. Esencialmente significa que ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu química, ni tus emociones, ni tu energía están tomando instrucciones de ti. Están haciendo su propia cosa. Una vez que tu máquina no está bajo tu control, tener paz es imposible. Te diré, te metes en tu auto y ahora te vas allá y quieres dar vuelta hacia acá. Le haces esto al volante y va en esa dirección. ¿Puedes conducir este automóvil en paz? ¿Puedes? No, la ansiedad es natural. ¿No es así? Esto es lo que le ha sucedido a tu vehículo. Está fuera de control. Nunca hiciste nada para descubrir dónde está el volante en primer lugar. Esto no es tan simple como un auto. Esto es una súper, súper computadora. Ahora el problema es que la mayoría de las personas ni siquiera se han molestado en encontrar el teclado. ¿Creen que si hacen esto, de alguna manera funcionará? Sí. Cuando te dan una máquina tan sofisticada, si no la manejas propiamente, te causará muchos problemas. Por accidente está funcionando. Quiero que sepas esto. Esto está hecho de esta manera. Si sostienes tus manos así, respirará de una manera. Si solo las volteas, la propia forma en que respiras, el mismo patrón de respiración, cambian tus pulmones. Puedes intentarlo si quieres cuando tengas el tiempo. ¿De esta manera? De esta manera. Estoy diciendo todo lo que haces. Cambios fundamentales están sucediendo en esta máquina porque es una máquina tan sofisticada. Es más que una pantalla táctil. Si lo deseas, sucederá. Cuando tienes una máquina tan sensible y sofisticada y estás operando como un herrero, entonces tener paz parece ser difícil. La paz no es la meta más alta en tu vida. Es el requisito más fundamental. Nunca pongas paz como el objetivo más alto. Si haces eso, solo descansarás en paz. Debes ver, estar en paz es lo primero en tu vida. ¿No es así? Si quieres hacer algo con sensatez en tu vida, si quieres llevar a cabo cualquier situación en tu vida con sensatez, tener paz y ser feliz es fundamental. Una cosa tan fundamental está llegando a los cielos en estos días. La gente piensa que van a tener paz en otro lugar, no aquí, porque nunca le has prestado atención a esta máquina. Nunca le has prestado atención al mecanismo interno de cómo funciona un ser humano. ¿Cuál es la base de todo lo que está sucediendo dentro de ti? Eso toma un poco de atención. Es por eso que nuestro programa básico se llama Ingeniería Interior. Hemos diseñado todo el mundo como queremos. Mucha comodidad y conveniencia ha llegado, pero el bienestar no ha llegado. ¿No es así? Porque el bienestar no vendrá. El bienestar vendrá solo cuando esto esté diseñado de la manera que lo deseas. Solo entonces conocerás el bienestar. Ingeniería Interior